¡Nos vemos en esta noche! Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! ¡Vuelve a la cumbia! Esta es la frecuencia de Camotan.8 TV ¡Vámonos, señores! ¡Escucha la cumbia de la vaca! ¡Esta noche! ¡Ven de sabor! ¡Ritmo 88, papá! ¡El poblano! ¡El poblano! ¡El poblano! ¡El poblano! ¡La buena, la buena, la buena, la buena! ¡Mira cómo buena, cómo goza! ¡Que suena chiquichá! ¡Ven de chiquichá! ¡Escucha la cumbia de la vaca! ¡Organización de mi madre! ¡Ven de sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dice! ¡Escucha la cumbia de la vaca! ¡Cumbia! 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 ¡Escucha la cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Escucha la cumbia! ¡Escucha la cumbia! ¡Escucha la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Escucha la cumbia! 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 Todos los famosos soneros, sonideros de Isla Huaca Delegado a Godín de Echair, el famoso blanquito mix Isla Huaca Mano famoso pequeño Alberto Picha Mano la madre de San Diego en el SDP Vamos todos, vamos Barrios, barrios boys, barrios boys, barrios boys, barrios boys La bandita fuerza, sí, fuerza, sí Irnos el barrio, un cubrano Doble S, doble S Con la banda de Tonuca, de Azcala, muérdala Un cubrano Organización, madre, madre, sí Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV